Uh, más que ver televisión, tengo DirecTV. Desde que me cambié el pack oro, me cambió la vía. Este pack tiene el Premium Flexible, un grupo de canales, de los cuales puedo elegir uno y cambiarlo cada 30 días. Tengo fútbol, películas de terror, de acción y muchas otras cosas. ¡Amor! ¡Sí sé! Tengo series, programación para adultos, además tengo pay-per-view. Por lo que puedo comprar las últimas películas del cine. Y lo mejor de todo, es que tengo DirecTV Sport más. Por lo que puedo ver los partidos exclusivos de la liga inglesa. Cambiarme al pack oro, fue lejos la mejor decisión. Cámbiate ahora al pack oro, llamando al 600-600-1759-3. DirecTV te cambia la vida.